Hola, hola a todos, buenas noches, gracias por estar aquí, estamos muy contentos porque es el primer año que el Grupo Habitat va a entregar, además de haber sido aliado de Sonamaco tantísimos años, este año va a dar un premio al mejor booth o stand dentro de la feria, hay muchos nominados, creo que este año tenemos una feria especialmente bonita con muchos buenos stands y han hecho una selección por sección, a nuestro entender, todas las galerías que ya están por sección son ganadoras y les voy a pasar en este momento a Rafael Micha, quien les va a explicar cómo funciona el premio y pues quién es el ganador. Bueno, después de la alianza que hemos llevado a cabo en tantos años, Celica con Sonamaco y Grupo Habitat y de haber sido probablemente de los primeros coleccionistas que hemos comprado constantemente, de una manera hemos apoyado con nuestro equipo que trabaja aquí 24 horas al día, casi 4 días completos y bueno y más antes del montaje, el diseño, etc. Este año con tres diferentes centros de consumo, Café Wabi que es nuestro hotel en Chicago, hotel escondido por primera vez en Oaxaca y el tercero con Casa Habitat en Guadalajara. Quisimos hacer algo especial para marcar esta asociación de 17 años, 17 años y para cumplir la mayoría de edad, el siguiente, hacer esta primicia y hicimos una selección con muchas de las galerías que nos acompañan esta tarde. Les agradezco a todos por haber recibido la nominación de la manera tan generosa como nos han recibido ustedes en sus booths y bueno, lo hicimos por secciones para que todos estuvieran involucrados. ¿Estás de acuerdo? La sección de diseño que decidimos, Cecilia. Bueno, como dice Rafa, de cada sección ya hubo un ganador. En este caso, en la sección de diseño, el ganador es Tile Blush, es la galería que nos pareció con mejor propuesta este año, ¿no? Sí, que ese es el ganador de la zona de diseño. Quien no lo conozca, pase, es un gran booth, tienen una propuesta muy interactiva con sus mesas, con los diferentes visitantes, además, por supuesto, con lo que están promoviendo, ¿no? Tile Blush. Entonces, eso es en lo que viene siendo Zona Macodiseño. Las nuevas propuestas, por ejemplo, que las nuevas propuestas tenemos Sherluder, que tiene este IREN Project. Sherluder, no sé si está bien pronunciado, pero tienen que pasar a verlo. Hay una gran obra de un artista que originalmente vivía en la Alemania democrática, que toda su propuesta la hacía con una máquina de escribir y ningún formato más grande, por ende, de hojas A10, del tamaño de una hoja carta. Vale mucho la pena, además de otros dos artistas. Entonces, Sherluder y, por supuesto, ¿cómo se llama? REN Project. REN Project, son los ganadores de New Proposals. No sé si viene, no veo, ah, bienvenidos de Sherluder. Clarisa faltó, pero aquí tenemos, por supuesto, ahorita vamos a brindar con ustedes. Y tenemos de la parte de Zona Macosur, que también es muy importante lo que vimos, lo que hicieron. La propuesta de Zona Macosur y apostar por un solo artista es muy arriesgada para todos los galeros. Ustedes lo saben, los que están aquí, de traer desde tan lejos y llenar todo el booth. Nos pareció que este año Proyectos Monclova es el ganador de Proyectos Macosur. ¿Ok? ¿Tú puedes decir que es Moderno así? Aquí está, aquí está el blanco, otro. ¿Qué te toca? ¿La que nos que siguen? Bueno, el de mi sección, buenas tardes. No, que es Zona Macosur, que es un proyecto de 20 galerías curados bajo mi invitación. Y el ganador es la galería continua con el fotógrafo San Jiminyano, que es, bueno, un gran, gran trabajo en los, en los, en las, como se dice, en los bunkers, ¿no? Ex-bunkers. Para la galería continua, ¿no? El proyecto de Zona Macosur. ¿Y el de Moderno? Yo ya tengo. Bueno, por supuesto que el ganador de, la verdad, de la zona de Arte Moderno, por mucho, los muros rojos, pero que además están complementados por dos bellísimos Diego Rivera, están complementados. Una gran propuesta, Enrique Guerrero. Gracias. Desde siempre las participaciones de Enrique Guerrero han sido, bueno, desde siempre ha sido una gran propuesta de arte contemporáneo, pero creo que desde el primer año que empezaste a colaborar en la sección de Modern Art, hay una gran diferencia. El stand siempre es muy comentado, que es siempre la calidad de los artistas, de la propuesta, los coleccionistas, siempre agradecen lo que traes y es el mejor lugar para tomarse fotos a ese fondo rojo. Así es que gracias, espero que vayas apartando tu stand para el año que entra y que estés aquí. ¿Quién más? Antics. Sí, Sonamaco Salón. Por supuesto que este es el primer año que tenemos Sonamaco Foto y Sonamaco Salón al lado de Sonamaco de Arte Contemporáneo. Y bueno, Sonamaco Salón, aunque hoy en la mañana recibí un comentario de uno de los participantes de Antiguidades que me dijo que sus restaurantes favoritos eran el Roxy, el Campo Baja y el Farolipo, el Califa, porque no estoy denominado, el ganador este año de Sonamaco Salón es Mario Benzalti Xen Fine Arts. Gracias, gracias Mario. Hay una propuesta muy contundente que se ve en el stand, que así lo apreciamos los que estamos aquí arriba y estamos muy contentos de tu participación. y que me queda, me queda el bueno, el de Sonamaco Foto, que también hubo una gran, muchos participantes, hay una gran competencia, es muy sólida las propuestas, hay muchos formatos diferentes, hay fotografía análoga, hay fotografía digital, hay un poco de moda, un poco de estilo de vida, un poco de vintage, pero finalmente el booth que más nos atrajo en esta edición de Sonamaco Foto, sin lugar a dudas, creo que en eso estuvimos todos perfectamente, tuvimos el conceso, es el booth de Gregory, felicidades por haber traído y compartido las imágenes de Paul Strand, las imágenes de Tida Modetti, por supuesto de Graciela y Turbide, y tantas otras imágenes más que nos hacen viajar al México del siglo pasado, y nos permiten además un gran aprendizaje, que también la feria es un viaje para aprender, es un viaje para descubrir y para los que pueden, pues coleccionar estas piezas que de otra manera no podríamos tener. Ok, 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 y como ya veo que toda la gente está muy preocupada, te toca, foro, foro. Lo estás haciendo muy bien, bueno, no sé mis acciones, pero en Sonamaco Foto fueron las seleccionadas Proyecto Paralelo y Galería RGN, creo que fueron dos grandes propuestas también, y para Main Section también, Galería RGN, dije, sí, sí, RGN, ajá, y bueno, la Main Section, también las dos nominadas fueron Neil Stark y Javier Hopkins, ¿no? Creo que son todas las nominadas de Mejores Percepción. Ajá. El Oscar, ¿no? Ah, el final, sí. Y pues el ganador, hoy que es noche de Oscars, y que estamos haciendo lo propio, y no vamos a ser distinto ni por raza, ni por género, ni por orientación sexual, ni por religión, ni por nacionalidad, ni por sección, la verdad es que hay una propuesta que nos atrajo a todos, porque incluye una parte muy lúdica, incluye una parte de manufactura muy contundente, y pues no sé, no sé cómo decirles, pero me gustaría que todos fueran ganadores, pero lamentablemente no tenemos ese presupuesto para comprar en todos los stands que ya estuvieron nominados, y que ya son ganadores, pero el Dustin Schell, ¿estás de acuerdo, Sónica? ¿Usted? No, estoy con tuya. Y con tu premio. Es tu premio. No, con tu premio. Es el stand de Neil Stark. Bravo. ¿Qué nos pareció el stand? Que tiene algo muy interesante. Por favor, visiten todos los stands, dése una vuelta, pero la propuesta de Neil Stark está increíble, y bueno, además del premio que implica una adquisición por un monto, por supuesto tenemos, la vamos a mandar a Volar Escondido, para que conozca Hotel Escondido, y pues con nuestro patrocinador oficial de Sonamaco, Tequila 1800. Gracias. Gracias, Julie. Creo que es un gran stand. Súbete para que nos echen una. Y gracias a todos. Todos, o sea, todos son ganadores. Todos ganan. Esperamos verlo. Felicidades a todos. Y a los curadores. ¿Ah, ya? ¿Cuánto? Sí, hay un monto. ¿Cuál es el monto? Enrique, tú, tú sí estás nominado para la expulsión de él. Tú sí estás nominado. Isa, Isa, tú también estás nominada. Sí, ay, no, ese es otro micha. No, gracias a todos por venir. Y vamos a, tanto augurí, felicidades. Gracias a todos por venir. Nos esperamos el año que entra, en la próxima edición, que va a ser la mayoría de edad, el décimo octavo, la décimo octava edición de Sonamaco, el año que entra. Los esperamos a todos en febrero del 2021. Vamos a hacer un mejor premio. Con todos ustedes, échenle más ganas. Hoy estuvimos... Sigan, échenle más. No dejen entrar a todo el mundo. O sí los dejen entrar. O propongan cosas interesantes. Cecilia, hay que darle lata a Johan. ¿Estás de acuerdo? Gracias. Gracias a todos. Gracias.